¡Suscríbete al canal! Si no me seguís, por favor seguidme, ¿vale? Porque por ahí pues estoy activo, siempre digo lo mismo, pero es verdad Estoy activo las 24 horas al día Entonces, eh... Entonces yo os pido de corazón que por favor me sigáis por ahí y eso Bueno, al grano Yo estoy por ahí consultas para grabar este vídeo y así pues responder, daros consejos y todas esas cosas Yo dando consejos, consejos vendo, pero para mí no tengo Sin nada más que decir empezamos Madre mía, qué guapo, ¿no? Así de par de mañanas Que me veis por la calle y que decís, tío, bueno, yo te quiero para mí, no te quiero para más nadie Pido por ti y tú por mí, la Rosalía Bueno, vamos a empezar el consultorio A ver, que me pongas serio, ¿no? Venga, voy a intentarlo Voy a hacerlo todo de forma anónima, ¿vale? No sé ni si pondré aquí las preguntas, básicamente porque todos me habéis dicho O prácticamente todos ¿Qué queríais que no saliera vuestro nombre? Que podría cortarlo perfectamente, sí, pero la gracia de poner aquí los nombres, ¿no? Es como que salga vuestro nombre y así os hace ilusión Así que no sé si pondré lo que es sola pregunta o la digo yo y ya está, ¿no? Porque si no suena como repetitivo La primera pregunta, la primera consulta es ¿Qué haces cuando estás triste? Cuando estoy triste... ¿Cuándo estás triste? Cuando estoy triste lo que hago, chicos, vamos a procesar un poco todo, ¿vale? He puesto luces, vale, no tiene nada que ver, pero he puesto luces ahí en plan moderno, ¿vale? Mira aquí, influencer de que... Es que intento hacer un cuarto Tumblr de estos y me sale un cuarto Aliexpress Bueno, ¿qué hago cuando estoy triste? Cuando estoy triste lo que me gusta es salir, aunque sea, a dar una vuelta solo, ¿sabéis? Me gusta mucho como despistarme, desahogarme ¿Quién es ese niño que grita? Pregunto Me gusta mucho salir y desahogarme con mis amigos, hablar con ellos, ¿no? Pero si se da el caso de que alguien no puede o no puedo quedar con la gente que real... ¿A quién están matando? O no puedo quedar con la gente con la que realmente tengo confianza y me apetece contarle lo que me pasa en X momento Pues lo que hago es irme a dar una vuelta solo con mi música y pensar en mí Poner en una balanza las cosas buenas que me pasan y luego en otra balanza las cosas malas Entonces, en mi caso, las cosas buenas como que ganan y digo Es que no debería de estar mal Es que es una tontería por la que me estoy rayando cuando realmente tengo que estar feliz por todo lo que estoy viviendo Por todo lo que me está pasando Os lo estoy contando desde mi experiencia, ¿no? Personal Pero es que es así Es que hay muchísima gente que tiene más problemas que yo y está más afectado sentimentalmente, emocionalmente Y no se quejan tanto como yo ¿Por qué tengo que estar así? Qué egoísta Es como súper egoísta Entonces, doy una vuelta, pienso en todo lo bueno que Pienso en todo lo bueno que me pasa y Ya voy a cerrar esto porque me está poniendo nervioso el pipipi En resumen, salgo a dar una vuelta con mi música en el caso de que ningún amigo de confianza pueda quedar Y pongo en una balanza las cosas positivas y las cosas negativas En mi caso, pues, nada positivo Entonces digo, ¿por qué tengo que rayarme por esto cuando no debería rayarme por esta tontería? Y debería de ser feliz Y ya está He tenido varias oportunidades de liarme por primera vez Pero estoy con miedo porque no sé si lo voy a hacer bien Pero bueno Mirad, esto es una tontería como una casa Básicamente porque en el momento en el que te lías por primera vez con alguien Pues oye, surge como tiene que surgir y ya está Que es que os cuento una cosa Yo cuando me lié por primera vez con una chica, sí, con una chica Yo pensaba que lo iba a hacer fatal, pero no Me sorprendí a mí mismo Entonces tampoco tengáis miedo a eso porque real que es una tontería O sea, madre mía Que lo hacéis bien, pues oye Que lo hacéis mal, pues oye también Ole, tú ya aprenderás con el tiempo, con la experiencia y ya está Que es una tontería A ver más Me gusta un chico de Instagram y no sé cómo decírselo El no ya lo tienes Pues entonces arriesgate Y si ganas, guay Y si no, pues oye Otra vez será, da igual Es normal que os rayéis Porque con vuestra edad, pues es normal, ¿vale? Pero a medida que pase el tiempo vais a ganar experiencia en estas cosas Y vais a decir ¿En qué momento pensaba yo que esto era algo como para yo rayarme? ¿Sabéis? Entonces yo te recomendaría Chica de Instagram Anónima Que se lo digas Yo soy de esas personas que cuando le gusta a alguien Se lo dice porque no tengo ningún reparo Porque me parece una tontería No decírselo ¿Por qué me tengo que callar mis sentimientos? ¿Qué hay de malo en que te guste a alguien? No hay nada de malo Entonces chicos Si os gusta a alguien decírselo Es que nos ha metido la cabeza Que si te gusta una persona Y será el caso de que a esa persona no le gustas tú O sea, que no es correspondido Está mal ¿Por qué no puedo expresar yo mis sentimientos Cuando quiera, donde quiera y con quien quiera? ¿Por qué? Yo es que siempre lo digo A mí me da igual Una urgente Me voy a poner un poco serio, ¿vale? He llegado dos veces borracha a casa Y tengo 14 años La cuestión es que sigue Ahora mis padres no me dejan salir Y estoy súper agobiada en la vida Te lo juro No sé qué hacer Vale, con 14 años Es que a muchos se os va a la cabeza ¿Qué queréis que os diga? Chicos, tenéis que tener madurez A la hora de beber alcohol Voy a actuar un poco de padre Pero con 14 años Yo creo que es una edad demasiado temprana Para empezar a beber alcohol Cada uno que haga lo que quiera con su vida Pero es que no es una tontería, ¿vale? Y menos llegar borracha a casa dos veces Con 14 años Es que es como, wow Y si bebes, pues bebe con moderación Con esa edad Lo único que te apetece es emborracharte Hasta tal punto De cogerte borracheras inmensas O comas etílicos incluso Entonces, chicos Yo os aconsejo que no bebáis con esa edad Yo, de hecho, os aconsejo Que no probéis el alcohol Si no os apetece Que no os sintáis obligados, ¿vale? Cuando salís de fiesta O cuando estéis por ahí Beber alcohol Con lo de que no os sintáis obligados Quiero decir Porque en vuestro grupo de amigos Igual beben Y vosotros por encajar más Empezáis a beber Pues no, oye Si os apetece, viene Y si no, pues nada Pero de todas formas 14 años es muy temprano, tío Por mucho que os diga yo No bebáis, chicos Vais a hacer lo que os dé la gana O vuestros padres os dicen No bebáis Como en el caso de esta chica Y hace lo que dé la gana Pues oye Yo os puedo aconsejar Que con esa edad No bebáis Y ya está He hecho un poco de papi Pero es lo que pienso Me siento sola aunque tenga gente a mi alrededor Tengo la autoestima muy baja Anónimo Vale, esto a veces a mí también me pasa En plan Tener un montón de gente a todo alrededor En plan Algún día que me he levantado rayos Y decir Wow Que solo estoy, ¿no? O sea Tengo muchas personas a mi alrededor Pero me siento solo Y yo lo gestiono de la siguiente manera Me pongo a pensar que es una tontería Como una casa Porque siempre que me ha pasado algo Han estado X personas a mi lado Y me han ayudado Entonces pensar que estoy solo Cuando realmente no lo estoy Como es tu caso Es como un contradictorio Entonces tú piensa que siempre que te ha pasado algo Ha estado alguien a tu lado Para ayudarte Que te sientas así algún día Pues es normal Porque al final Es el estado anímico Con el que te levantas Pero que no estás sola Que te lo digo yo Que soy muy listo Me hago amigas nuevas Porque no tengo ninguna Pero después me ponen limpia Y nadie quiere acercarse a mi ¿Sabes lo que te digo? Thank you Next O sea, quiero decir Pasa de ellas Si te ponen verdad a tus espaldas Si hablan de ti a tus espaldas No son amigas verdaderas ¿Para qué quieres enemigas Teniendo amigas así, ¿no? Pasa de ellas Y siempre vas a encajar en otro grupo De verdad Siempre vas a encontrar a alguien Con quien compartir tus experiencias Y ya está Y no te rayes por esta panda Básicamente porque Si te pueden ver de Que no son tus amigas ¿Qué hago si quiero tener algo con alguien Pero nunca has correspondido? Paciencia Os voy a contar algo Yo con 23 Bueno, 24 años casi En dos meses cumplo 24 He tenido alguna aventurilla He estado conociendo a personas Que yo creía que era correspondido Pero luego pues me ha venido la patada, ¿no? Entre una cosa y otra Pues no ha surgido Y joe, me he rayado, ¿vale? Me he rayado Lo he pasado mal y tal Porque me daban a entender Que era una cosa Y luego resulta que fue otra Entonces Ahí me raya esa situación Pero oye Que yo soy de los que piensan Que cuando tenga que pasar Pasará Y ya está Y cuando tenga que venir La persona correcta Vendrá Yo como prisa No tengo Pues eso La respuesta a esta pregunta Bueno, a esta consulta Es que tengas paciencia Me importa demasiado Lo que la gente diga de mí La mayoría de preguntas Las he cogido Porque me recuerdan a mí Hace años O incluso ahora A mí me pasaba Me pasaba que No me gustaba vestir de X manera Porque la gente Me miraba Y yo decía Wow Es que me importa demasiado Lo que los demás piensen de mí Pero es que si la gente Va a hablar igualmente La gente va a hablar Vistas de una manera O de otra También van a hablar Si tienes el pelo verde O tienes el pelo castaño Entonces yo llegué a la conclusión De Si la gente va a hablar Voy a hacer lo que me da La real gana Y ya está Si yo estoy feliz haciendo eso ¿Qué más da lo que la gente opine de mí? Lo he hecho con mi novia Y tengo 15 años Es demasiado pronto ¿Os sentíais preparados ambos? Sí Pues no hay que enrollarse A cada uno le llega su momento Si te sentías preparado O preparada Oye, pues ya está Y ya estaría Que no me quiero enrollar Mucho más Chicos Mil gracias por todas las consultas Que me habéis enviado Haré segunda parte Si os gusta mucho esto ¿Vale? Ha sido como más serio este vídeo La verdad Pero es que quería como más relax En este vídeo En este consultorio Básicamente Porque no quiero tomarme a risa En plan las consultas Que me mandáis de forma personal Y joe Que es algo serio ¿No? No me puedo poner aquí A hacer el idiota Cuando son cosas de vuestra vida privada Entonces eso Que le deis a like Si queréis una segunda parte Me podéis seguir en Instagram Si queréis participar En la siguiente Que os quiero un montón Chicos Mil gracias por todo el apoyo Que le estáis dando A los vídeos últimamente Me podéis dejar ideas de vídeos En los comentarios Que os adoro Que os quiero muchísimo De nuevo Y que mil gracias por confiar en mí Y... Ah que lloro No mentira Y mandarme vuestras consultas Oye Hasta semana que viene ¿Vale? No es que os lo digo Como lo estéis aquí La semana que viene Va a haber movida Porque me está picando la nariz Y eso significa Muy bien No es que 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 no es